Busco, busco un recipiente Donde colocar el presente Presente que trago en la mano derecha Y que el cónyuge dice que llaman amor, amor, amor O pasión, confusión o temor O una copa de vino o un ramo de flor O una carta que diga cosas de la vida bonita en prosa Y acabe diciendo por siempre Telefónica de la vida bonita en prosa Y antir por la noche entre estrellas de whisky El cansancio de ambos se pose en las dudas banquetas Me pareciste un frasco donde colocarlo Por medio de besos, por medio de versos y besos Que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta Y que toque, que toque una nota en tu lado y de abajo Y las otras si me quedan en la punta de la lengua Telefónica de la vida bonita en prosa Telefónica de la vida bonita en prosa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta pieza en la titular es apacola, bueno, yo soy de Michoacán y me gustan mucho las amacolas, entonces fue como una de las primeras colecciones y todas las piezas que yo hago me gusta que tengan sentimiento y que expresen algo más que solamente el metal, toda la plata que trabajo debe tener, digamos, un sentimiento, una representación y siempre tienen de trasfondo algún significado, vamos, están conceptualizadas en algo, entonces para mí esta colección de amacolas fue muy significativa porque fue de mis comienzos y quise hacerla totalmente en Michoacán, Michoacán tiene muchos íconos pero sabemos que sobre todo las amacolas y me encanta el color rojo aparte, entonces, bueno, esto es parte de mi pasión y es parte de mi trabajo y me encanta hacerlo, ahora estoy con los ganchos que son como ergonómicos, es parte de la plata, toda mi plata es muy flat, es muy ligera, son como tatuajes de plata, así los llamo yo y bueno, me gusta que sean ergonómicos porque me gusta también que sean muy grandes, creo que eso que los aretes sean grandes es parte de Michoacán también, son muy grandes y nos gusta hacerle así tal tiempo con las orejas, ahora tengo pequeños pero creo que eso es parte de lo padre, que sean muy grandes y muy lucidores. Me gusta mucho la arquitectura de la Ciudad de México, sobre todo la colonial y me gustan los altos monumentos como los que elegí se me hacen muy representativos, quise englobarlo en siete pecados capitales o los siete pecados de la capital y contrarrestandos con sus valores, ya que considero que la plata más que solamente sea un metal, es un sentimiento que nos orgullece y ennoblece tanto a las personas que lo trabajamos y lo manejamos como las personas que lo portan, ya que se siente, es una sensación diferente el traer algún ornamento de plata, no sé, es como, para mí es una sensación, es un sentimiento, quise englobar todo esto para contrarrestar los valores y demostrar que todos los mexicanos somos muy trabajadores, debo agradecer a Peñoles por darnos la oportunidad de dejar sentir y por dejarnos sentir y por dejar expresarnos sus sentimientos a través del metal tan nuevo. Gracias. 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 Gracias.